Y eso para justificar básicamente el qué, una subida de impuestos que tú creerás que se va a practicar a los más ricos, pero algo también te afectará a ti y tendrás que rascarte el bolsillo. ¿A que sí, verdad? Pues este es el chavismo, este es el madurismo, este es el sanchismo, esta es la filosofía que empobrece a las personas, las desempodera, les quita la posibilidad de crecer y prosperar, como hizo precisamente Ferruccio Lamborghini, pasando de la nada a crear un imperio. Tremendo, tremendo gazapo comunicativo que ha tenido hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al hablar de nuestra economía, de la economía española, y cerrar diciendo menos Lamborghinis y más transporte público, y ha sido nefasto por cuatro razones, cuatro razones que te voy a detallar en este vídeo, como estrategia de comunicación, pero también como elegancia y saber estar, además de asemejarse cada vez más a otro que está al otro lado del charco. Es dictador y es duro. ¿Sabes qué, no? Venga, no te lo pierdas porque vamos a analizar todo esto en detalle. Vamos con el vídeo. Así es, vamos a escuchar el discurso, parte del discurso de hoy, 30 segundos aproximadamente, lo que dijo Pedro Sánchez que es lo que más ha estado comentándose y que, en fin, ya te diré los cuatro motivos porque ha sido nefasto. Ha sido un tremendo error de comunicación por parte del presidente del gobierno de España. Vamos a escucharle primero. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas hélices de nuestro país. Y vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque, independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Vamos a proponer... Tremendo, ¿eh? Tremendo. Hay una cantidad de mentiras, falacias, hasta que Santiago Abascal ha dicho que es un puto ladrón, algo por el estilo, ¿no? Tremendo. Dice, alguno piensa en su partido que es el puto amo, dijo Santiago Abascal, pero en el fondo es un puto ladrón para el resto de los españoles, ¿no? Tremendo. Pero bueno, sin entrar tanto en el, digamos, en la pelea política, vamos a centrarnos en este error de comunicación. Bueno, hay cuatro concretos, ¿no? Pero antes de entrar a esos cuatro errores de comunicación, hay una serie de falacias, hay una serie de cosas que podemos leer entre líneas que nos deben hacer reflexionar mucho. Por eso, porque Pedro Sánchez dice que hay élites en nuestro país, élites, que se pueden permitir vivir cien vidas con el dinero que tienen, ¿no? Primero, si hay una élite en nuestro país, y lo ha demostrado la ley de amnistía, son los políticos. Los políticos son la única élite que hay en este país, porque pueden delinquir, pueden ser unos criminales, y se pueden hacer leyes para indultarse si han sido condenados y para anular el delito, como ha sido la amnistía, si están pendientes de juicios. Dime si esto no es ser una élite, tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y los ciudadanos de primera no lo son por la riqueza que poseen, sino que lo son por la capacidad que tienen de pasar impunes ante todos los crímenes que perpetran, desde la corrupción, desde la malversación, hasta incluso el golpe de Estado. Tremendo, tremendo esto, porque señala una élite, cuando sea una única élite, es aquella de la que él es el principal jefe. Primera parte. Segundo elemento, dice que hay gente que puede vivir cien vidas. No sé. ¿Cien vidas de quién? Me refiero yo. No es lo mismo vivir, tener el dinero para vivir cien vidas de, en fin, un mileurista, ¿vale? Eso significa que gana cien veces más que un mileurista, que tener el dinero para vivir cien vidas de aquel que acaba de llegar con una patera a España. Me gustaría que me dijera Pedro Sánchez si hay alguien que puede vivir cien vidas de ministro o cien vidas de jefe de gobierno. No sé si me explico. Es importante también. Por lo tanto, otro elemento, otro error gravísimo por parte de Pedro Sánchez, muy refutable. Y sobre todo, porque si él dice que hay élites que pueden vivir cien vidas, es que la tiene identificadas. Y esto hace pensar en un estado, un estado totalitario, un estado confiscador, que va buscando hacer una fiscalidad ad hominem. Es decir, a tener un carácter confiscatorio para personas que tengan un nombre y apellido. Y es tremendo, porque esto hace ver que se están utilizando las instituciones estatales para llegar a determinadas personas con nombre y apellidos y confiscarles bienes. ¿Cómo viven tanto? Pues entonces. ¿Cómo tienen tanto dinero? Pues entonces, ¿no? ¿Pero qué es lo que va a pasar a esa gente que él llama élites? Que tienen tanto dinero que lo pueden mover de un país a otro. Que pueden buscarse incluso otra nacionalidad. Que pueden marcharse y buscar, para sus empresas incluso, un país más amigable fiscalmente. Por tanto, marcharse del país. Tanto ellos mismos, como personas físicas, como sus empresas. Lo cual puede sumir a España en un empobrecimiento por la huida de capitales. Capitales que son, además, aquellos que pueden dar trabajo a las personas. Así que piensa, como aquí en España vienen pocos inmigrantes, como dice Pedro Sánchez, que en el fondo no son tantos los que están viniendo en patera, lo dicen algunos ministros, etcétera. El otro día lloriqueando, ¿no? Pilar Alegría. Pero que son 60 jóvenes, 60 niños, decía, ¿no? Que hay que repartirlo tan solo 60, decía. 60 hoy, 60 mañana, etcétera. Pues tú imagina si por cada uno de esos pobres, desgraciados, en el sentido que, la verdad, que viven desgracias, ¿no? Que entran a este país, hay un multimillonario que se marcha porque considera que el entorno fiscal de este país es asfixiante. La primera de ellas ha sido Shakira, que ha escrito una carta diciendo esto. Aquí la tenemos. Contarla para vivir. La verdad de Shakira sobre su guerra con Hacienda. Pacté para proteger a mis hijos, no por cobardía ni por culpabilidad. Publicamos en exclusiva el texto en el que la cantante colombiana cuenta su guerra con la agencia tributaria y detalla por primera vez que alcanzó un pacto con la acusación. Lo hice para proteger a mis hijos. Pero si quieres, para eso haremos un vídeo donde voy a leer toda la carta, si acaso mejor. Y seguimos con los errores, porque en el fondo, en el fondo, ese carácter confiscatorio de Hacienda sirve básicamente para cubrir los grandes agujeros del Estado para que el presidente pueda seguir diciendo lo que suele decir, que la economía española quizás no vaya como un cohete, tal vez vaya como un Lamborghini. No sé, porque a los Lamborghinis no les gustan, ya que al final de este vídeo has escuchado, ¿no? Que, primero, que quiere que la gente vaya en coche eléctrico producido en España. ¿Tú me dirás qué producción tenemos de coches eléctricos en España? Veremos, porque, bueno, Volkswagen dice que va a cerrar fábrica, que la cosa no está tan clara. Segundo, ¿utiliza Lamborghini como una señal de privilegio económico elitista? Cuando, sin embargo, Lamborghini es un top employer italiano. Lamborghini es la empresa italiana donde más a gusto están los trabajadores trabajando. Lamborghini es un emblema de la industria italiana a nivel de excelencia. Tan es así que lleva enlazados 11 años seguidos como top employer, es decir, como lugar donde la gente le gustaría trabajar, como una empresa que emplea a gente de confianza y que consigue darle un buen trabajo. Fíjate, Automovil y Lamborghini is top employer 2024, 2024. Automovil y Lamborghini, te lo digo, te hago la traducción, ha recibido la certificación top employer italiana, es decir, empleador top, mejor empleador italiano, por 11 años seguidos. Este año, después de 11 años, es decir, este es el undécimo año seguido en el que recibe esa certificación. La certificación es dada a la compañía que demuestra en particular cuidado y atención hacia sus empleados con políticas e iniciativas específicas. ¿Y qué políticas e iniciativas? Pues para que tengas una idea, Business Insider, en un movimiento histórico en la industria Lamborghini, va a implementar la semana laboral de cuatro días en su fábrica. Ha sido la primera industria italiana puntera que ha querido implementar la semana laboral de cuatro días. Y viene este impresentable diciendo menos Lamborghinis y más transporte público. Primero generando un insulto al emblema de la industria de un país socio de la Unión Europea. Yo creo que, en fin, a nadie le gustaría, no sé, si hubiese dicho menos Iberia y más trenes, o menos Zara, menos Mercadona y más otra cosa, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que señalar a determinadas empresas? Más aún si son empresas de excelencia. Lo que pasa es que, claro, Pedro Sánchez no sabe lo que es la excelencia. Pedro Sánchez odia la excelencia. Pedro Sánchez nos quiere a todos mediocres. Nos quiere a todos moviéndonos en transportes públicos deficitarios, como los trenes de Oscar Puente. Ahí es donde nos quiere. Dependiendo de un transporte público deficitario y dependiendo de ayudas públicas como los venezolanos. Y no es casual, de hecho, esta semejanza, quitando Lamborghini y poniendo transporte público y diciendo que la industria y la economía española van bien, porque es la misma retórica que utiliza Nicolás Maduro. Fíjate, la recogen del libro del Manual de la Internacional Socialista. Fíjate, es la misma retórica. Pero yo les digo ahora, tengo las riendas de la economía venezolana y vamos al crecimiento, a la prosperidad, al equilibrio. Lo mismo, la economía va bien para Maduro, tiene a los venezolanos, dependiendo del Estado, muertos de hambre, con una represión brutal, pero la economía va bien, ¿no? Pues lo mismo, lo mismo quiere Pedro Sánchez, que seas una persona mediocre, cuando, sin embargo, ojalá todo el mundo pudiera aspirar a comprarse un Lamborghini. Eso sería la señal de una economía que crece, que prospera de verdad, que permite a una persona que, llegando desde la nada, precisamente como Ferruzzo Lamborghini, viniendo de la Segunda Guerra Mundial con sus propias manos, pueda crear un emblema que, a día de hoy, es el orgullo de toda una nación, por la excelencia con la que construye sus máquinas, y, por supuesto, por la capacidad que tiene de ofrecer un trabajo de alta calidad, de alta especialización, con unas condiciones laborales envidiables que la gran mayoría de las empresas españolas no es capaz de ofrecer. Nada que ver con la prosperidad que tiene otro país, aquí cerca, que es Suiza. En Suiza, uno de cada siete adultos es millonario. Pero a Pedro Sánchez no le interesa, a Pedro Sánchez no quiere que se generen más millonarios. No, los considera unas élites cuando es él mismo el que pertenece a una élite, y cuando, en el fondo, quiere a todos los demás, dependiendo de ayudas estatales, para él mantenerse en el poder. Entonces, entenderás, porque hace unos cuantos días, para preparar este discurso, el equipo de información o desinformación sincronizada inició a hablar de este tema para hacerte creer que cobrar 30.000 euros al año es ser rico. Escucha. Hay una cifra, 23.700 euros al año, un trabajo con el que ganas esos 23.700 euros, es lo que marca justo la mitad de todos los españoles. O sea, hay tantos españoles cobrando por debajo de 23.000 como por encima de 23.700 euros. Esa es lo que se llama la mediana. Vamos a ver si somos clase media, baja o alta. Y esto es lo que dice la OCDE, la Organización de los Países Más Desarrollados. Clase baja, considera en España, quien cobra hasta 11.500 euros. Bueno, puede ser más o menos normal. Clase media, hasta unos 30.000 euros, y por encima de 30.000 euros, 30.400 euros, todos los que nos estén viendo que cobren más de 30.400 euros, la OCDE les considera clase alta. Recapacitemos dónde estamos. Quizá no te hayas dado cuenta, pero si ganas más de 30.400 euros, eres rico en España. Fíjate cómo quieren generar una distorsión de la percepción de la riqueza a través, primero, de unas terminales mediáticas que van de avanzadilla, con un discurso manipulado, para después que llegue el presidente del gobierno. Como la guerra, ¿no? Primero, la avanzadilla, carne de cañón, los medios de comunicación, y después el presidente del gobierno, Napoleón, que te va a decir que hay unas élites para que tú no pienses que la élite es él, y que además hay que tasarlas, hay que tasarlas. Tienen un nombre y apellidos. Lo has visto el de Shakira, por ejemplo, Xavi Alonso, en fin, unos cuantos más, ¿no? Jorge Lorenzo. Y todo esto sirviéndose de un discurso tan manido como el de utilizar unas marcas que son emblema de excelencia para convertirlas en un objetivo de lucha de clase social con el fin de generarte envidia y provocar la respuesta motivacional y emocional suficiente en ti para que le des la razón. Ese básicamente es el mecanismo, y esos son los cuatro errores que ha cometido Pedro Sánchez en esta intervención. Primero, decir que existe una élite de ricos cuando, sin embargo, la élite son los políticos. Segundo, decir que va a aumentar las tasas a unas personas, mostrando, casi delatando, que hay una lista con nombre y apellidos de esas personas. Tercero, utilizando un ejemplo de excelencia para convertirlo en una razón para que tú permanezcas en la mediocridad. Y cuarto, hacerte creer que es bueno no prosperar, que es bueno no tener nada, porque así será feliz y que, en fin, como mucho, con 30.000 euros tal vez ya serás rico, ¿no? Y eso para justificar básicamente el qué? Una subida de impuestos que tú creerás que se va a practicar a los más ricos, pero algo también te afectará a ti y tendrás que rascarte el bolsillo. ¿A que sí, verdad? Pues este es el chavismo, este es el madurismo, este es el sanchismo, esta es la filosofía que empobrece a las personas, las desempodera, les quita la posibilidad de crecer y prosperar, como hizo precisamente Ferruzzo Lamborghini, pasando de la nada a crear un imperio. Pero llegados a este momento, quiero hacerte a ti la pregunta, ¿qué es lo que opinas? ¿Te gusta más depender del estado y renunciar a la posibilidad de arriesgarte y crear también algún tipo de riqueza? Y vivir siempre una vida plana, sin preocupaciones, teniendo un estado que cuida de ti, con independencia de la incompetencia que puedas tener en aquella persona que luego van a decidir por ti. De eso no se habla. ¿O prefieres más bien disponer de la posibilidad de arriesgarte, incluso perderlo todo, pero ante la posibilidad de depender de tu propio esfuerzo, depender de tu propio mérito, hacer algo, aprender, mejorar, lograr la excelencia con el fin de, quién sabe, ver hasta dónde te puede llevar la vida? En fin, escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!